El puente que se encuentra ubicado en la comunidad de Cachi de la parroquia Nazón fue inaugurado el día de hoy, en donde subo presente Bayron Pacheco, prefecto del Cañar, quien se pronunció sobre el tema. El puente de Cachi une a importantes comunidades de Nazón y de Jerusalén. Es una zona eminentemente productiva, eminentemente ganadera, y el puente que estuvo anteriormente cumplió su vida útil. Evitamos de que colapse, porque si colapsaba, hubiese cobrado a lo mejor la vida de ciudadanos de la zona. Nos comprometimos en construir un puente moderno, un puente amplio, un puente de dos carriles, el anterior tenía un carril, un puente con veredas para los peatones, y tiene un valor de 89 mil dólares, no de 150 ni de 200 mil dólares, lo que cuesta cada centavo de dólar invertido, honestamente, en esta obra, como en todas las obras de la prefectura provincial. Hemos llevado un trabajo articulado con el alcalde de Biblián, que nos ha apoyado en esta obra, y este es uno de los cinco puentes que en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica por la que atraviesa la prefectura, estamos inaugurando y poniéndole al servicio de la ruralidad de la provincia del Cañar. Este es un trabajo directo de la prefectura en la inversión de recursos del gobierno provincial del Cañar, pero que es plata del pueblo, porque la plata no es del prefecto, no saca del bolsillo de uno para hacer las obras, esto es plata del pueblo, yo he dicho en mis intervenciones, no tienen nada que agradecerle al prefecto, yo lo que hago es administrar la plata de ustedes, y la mejor forma de administrar la plata de ustedes es poniéndola en obras al servicio de la gente, y haciéndolo de manera planificada, ordenada, transparente, oportuna y eficiente. Esa es la energía que le da a este ciudadano, a Bayron Pacheco, para poder continuar en medio de la pandemia, caminando todos los días por los diferentes rincones de la ruralidad de la provincia, inaugurando obras, pero también ayudando en el tema de salud. Hoy me he comprometido en construir una ala más, un espacio físico en el centro de salud de Biblian, que tendrá una inversión de 100 mil dólares, y lo vamos a hacer en los próximos días, esto lo estoy coordinando con el alcalde de Biblian. Todo el trabajo que hagamos ahora, siempre será poco, frente a las grandes necesidades de la provincia, pero hay que hacerlo, nada de pretextos, yo no soy un prefecto que pone pretextos para decir que no se pueden ejecutar las obras. Un buen administrador es el que sabe administrar en crisis, en vacas gordas, en temporada de vacas gordas y de abundancia, quien quiera, ahora se ve al gobernante. Guillermo Espinosa, alcalde de Biblian, quien estuvo presente en el acto, se refirió sobre el trabajo que viene realizando el prefecto del Cañar en el Cantón, y el trabajo conjunto que vienen manteniendo para continuar el mejoramiento y construcción de obras. Quiero ser bastante concreto y decir, señor prefecto, que coincidimos plenamente, plenamente. No somos de discursos, sino realmente hablamos el lenguaje de los hechos. Y lo que les interesa a ustedes, queridos compañeros y compañeras, es que se realicen obras, inaugurando obras en medio de tremendas emergencias sanitarias, cuando hay instituciones que se están declarando en emergencia financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay plata para pagar ni a empleados ni a trabajadores. Que ya no hay plata para pagar a proveedores, a quienes nos dan el cemento, a quienes nos dan el viejo, a quienes nos dan la madera. Incluso hay casos de municipios y consejos provinciales que están recibiendo demandas. Entonces, lo que decía el señor prefecto, coincidimos plenamente. Se trata de administrar la cosa pública con seriedad, con responsabilidad, con transparencia. ¿Cómo no reconocer el accionario de la prefectura en los días más duros, complejos y difíciles de la pandemia? Biblia no ha sido en ningún momento la excepción. Todo lo contrario. Hemos estado conversando por teléfono, hemos estado personalmente encontrándonos en las humilaciones, ahí el señor prefecto al frente. Aida Landi, presidenta de la comunidad, dio palabras de agradecimiento a la autoridad provincial por la culminación de la obra que beneficiará a las dos parroquias y solicita a las autoridades a continuar trabajando por las parroquias y comunidades de Biblian. Una vez más, tener a nuestras autoridades, no solo en la política, no solo en campañas, más bien como nuestras autoridades. Y qué hermoso esto de inaugurar una obra que es necesaria para todo un pueblo. Esta obra que hoy nos hace la entrega del señor prefecto, no es solo para la comunidad de Cachigalhuay, sino es una unidad en el anillo vial que es Parroquia Nazón, Parroquia Jerusalén. Es para todas las dos parroquias que debemos ser agradecidos. Primero ante Dios que él nos ilumine, ilumine el corazón y la mentalidad de nuestro querido prefecto, de nuestras autoridades que son las bases, para poder desarrollar. Muchísimas gracias. Informo para el noticiero con dato, Cleber Murillo.